En el eco de mis pensamientos, repito con serenidad, silencia el torbellino, encuentra la paz. Cada respiración es una oportunidad para tranquilizar el fluir constante de la mente. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Como una hoja que flota en un río, dejo ir los pensamientos que nos sirven. Silencia el torbellino, encuentra la paz. En el centro de mi ser descubro un espacio de calma, un refugio inalterable. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Cada momento presente es una paleta en blanco, pintado con la tranquilidad de mi atención. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Que este mantra sea mi guía, despejando la mente para revelar la quietud interior. Silencia el torbellino, encuentra la paz. En el eco de mis pensamientos, repito con serenidad, silencia el torbellino, encuentra la paz. Cada respiración es una oportunidad para tranquilizar el fluir constante de la mente. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Como una hoja que flota en un río, dejo ir los pensamientos que nos sirven. Silencia el torbellino, encuentra la paz. En el centro de mi ser descubro un espacio de calma, un refugio inalterable. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Cada momento presente es una paleta en blanco, pintado con la tranquilidad de mi atención. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Que este mantra sea mi guía, despejando la mente para revelar la quietud interior. Silencia el torbellino, encuentra la paz. En el eco de mis pensamientos, repito con serenidad. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Cada respiración es una oportunidad para tranquilizar el fluir constante de la mente. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Como una hoja que flota en un río, dejo ir los pensamientos que nos sirven. Silencia el torbellino, encuentra la paz. En el centro de mi ser descubro un espacio de calma, un refugio inalterable. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Cada momento presente es una paleta en blanco, pintado con la tranquilidad de mi atención. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Que este mantra sea mi guía, despejando la mente para revelar la quietud interior. Silencia el torbellino, encuentra la paz. En el eco de mis pensamientos, repito con serenidad. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Cada respiración es una oportunidad para tranquilizar el fluir constante de la mente. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Como una hoja que flota en un río, dejo ir los pensamientos que nos sirven. Silencia el torbellino, encuentra la paz. En el centro de mi ser descubro un espacio de calma, un refugio inalterable. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Cada momento presente es una paleta en blanco, pintado con la tranquilidad de mi atención. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Que este mantra sea mi guía, despejando la mente para revelar la quietud interior. Silencia el torbellino, encuentra la paz. En el eco de mis pensamientos, repito con serenidad. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Cada respiración es una oportunidad para tranquilizar el fluir constante de la mente. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Como una hoja que flota en un río, dejo ir los pensamientos que nos sirven. Silencia el torbellino, encuentra la paz. En el centro de mi ser descubro un espacio de calma, un refugio inalterable. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Cada momento presente es una paleta en blanco, pintado con la tranquilidad de mi atención. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Que este mantra sea mi guía, despejando la mente para revelar la quietud interior. Silencia el torbellino, encuentra la paz. En el eco de mis pensamientos, repito con serenidad. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Cada respiración es una oportunidad para tranquilizar el fluir constante de la mente. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Como una hoja que flota en un río, dejo ir los pensamientos que nos sirven. Silencia el torbellino, encuentra la paz. En el centro de mi ser descubro un espacio de calma, un refugio inalterable. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Cada momento presente es una paleta en blanco, pintado con la tranquilidad de mi atención. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Que este mantra sea mi guía, despejando la mente para revelar la quietud interior. Silencia el torbellino, encuentra la paz. En el eco de mis pensamientos, repito con serenidad. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Cada respiración es una oportunidad para tranquilizar el fluir constante de la mente. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Como una hoja que flota en un río, dejo ir los pensamientos que nos sirven. Silencia el torbellino, encuentra la paz. En el centro de mi ser descubro un espacio de calma, un refugio inalterable. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Cada momento presente es una paleta en blanco, pintado con la tranquilidad de mi atención. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Que este mantra sea mi guía, despejando la mente para revelar la quietud interior. Silencia el torbellino, encuentra la paz. En el eco de mis pensamientos, repito con serenidad. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Cada respiración es una oportunidad para tranquilizar el fluir constante de la mente. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Como una hoja que flota en un río, dejo ir los pensamientos que nos sirven. Silencia el torbellino, encuentra la paz. En el centro de mi ser descubro un espacio de calma, un refugio inalterable. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Cada momento presente es una paleta en blanco, pintado con la tranquilidad de mi atención. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Que este mantra sea mi guía, despejando la mente para revelar la quietud interior. Silencia el torbellino, encuentra la paz. En el eco de mis pensamientos, repito con serenidad. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Cada respiración es una oportunidad para tranquilizar el fluir constante de la mente. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Como una hoja que flota en un río, dejo ir los pensamientos que nos sirven. Silencia el torbellino, encuentra la paz. En el centro de mi ser descubro un espacio de calma, un refugio inalterable. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Cada momento presente es una paleta en blanco, pintado con la tranquilidad de mi atención. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Que este mantra sea mi guía, despejando la mente para revelar la quietud interior. Silencia el torbellino, encuentra la paz. En el eco de mis pensamientos, repito con serenidad. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Cada respiración es una oportunidad para tranquilizar el fluir constante de la mente. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Como una hoja que flota en un río, dejo ir los pensamientos que nos sirven. Silencia el torbellino, encuentra la paz. En el centro de mi ser descubro un espacio de calma, un refugio inalterable. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Cada momento presente es una paleta en blanco, pintado con la tranquilidad de mi atención. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Que este mantra sea mi guía, despejando la mente para revelar la quietud interior. Silencia el torbellino, encuentra la paz. En el eco de mis pensamientos, repito con serenidad. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Cada respiración es una oportunidad para tranquilizar el fluir constante de la mente. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Como una hoja que flota en un río, dejo ir los pensamientos que nos sirven. Silencia el torbellino, encuentra la paz. En el centro de mi ser descubro un espacio de calma, un refugio inalterable. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Cada momento presente es una paleta en blanco, pintado con la tranquilidad de mi atención. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Que este mantra sea mi guía, despejando la mente para revelar la quietud interior. Silencia el torbellino, encuentra la paz. En el eco de mis pensamientos, repito con serenidad. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Cada respiración es una oportunidad para tranquilizar el fluir constante de la mente. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Como una hoja que flota en un río, dejo ir los pensamientos que nos sirven. Silencia el torbellino, encuentra la paz. En el centro de mi ser descubro un espacio de calma, un refugio inalterable. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Cada momento presente es una paleta en blanco, pintado con la tranquilidad de mi atención. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Que este mantra sea mi guía, despejando la mente para revelar la quietud interior. Silencia el torbellino, encuentra la paz. En el eco de mis pensamientos, repito con serenidad. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Cada respiración es una oportunidad para tranquilizar el fluir constante de la mente. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Como una hoja que flota en un río, dejo ir los pensamientos que nos sirven. Silencia el torbellino, encuentra la paz. En el centro de mi ser descubro un espacio de calma, un refugio inalterable. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Cada momento presente es una paleta en blanco, pintado con la tranquilidad de mi atención. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Que este mantra sea mi guía, despejando la mente para revelar la quietud interior. Silencia el torbellino, encuentra la paz. En el eco de mis pensamientos, repito con serenidad. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Cada respiración es una oportunidad para tranquilizar el fluir constante de la mente. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Como una hoja que flota en un río, dejo ir los pensamientos que nos sirven. Silencia el torbellino, encuentra la paz. En el centro de mi ser descubro un espacio de calma, un refugio inalterable. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Cada momento presente es una paleta en blanco, pintado con la tranquilidad de mi atención. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Que este mantra sea mi guía, despejando la mente para revelar la quietud interior. Silencia el torbellino, encuentra la paz. En el eco de mis pensamientos, repito con serenidad. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Cada respiración es una oportunidad para tranquilizar el fluir constante de la mente. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Como una hoja que flota en un río, dejo ir los pensamientos que nos sirven. Silencia el torbellino, encuentra la paz. En el centro de mi ser descubro un espacio de calma, un refugio inalterable. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Cada momento presente es una paleta en blanco, pintado con la tranquilidad de mi atención. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Que este mantra sea mi guía, despejando la mente para revelar la quietud interior. Silencia el torbellino, encuentra la paz. En el eco de mis pensamientos, repito con serenidad. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Cada respiración es una oportunidad para tranquilizar el fluir constante de la mente. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Como una hoja que flota en un río, dejo ir los pensamientos que nos sirven. Silencia el torbellino, encuentra la paz. En el centro de mi ser descubro un espacio de calma, un refugio inalterable. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Cada momento presente es una paleta en blanco, pintado con la tranquilidad de mi atención. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Que este mantra sea mi guía, despejando la mente para revelar la quietud interior. Silencia el torbellino, encuentra la paz. En el eco de mis pensamientos, repito con serenidad. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Cada respiración es una oportunidad para tranquilizar el fluir constante de la mente. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Como una hoja que flota en un río, dejo ir los pensamientos que nos sirven. Silencia el torbellino, encuentra la paz. En el centro de mi ser descubro un espacio de calma, un refugio inalterable. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Cada momento presente es una paleta en blanco, pintado con la tranquilidad de mi atención. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Que este mantra sea mi guía, despejando la mente para revelar la quietud interior. Silencia el torbellino, encuentra la paz. En el eco de mis pensamientos, repito con serenidad. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Cada respiración es una oportunidad para tranquilizar el fluir constante de la mente. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Como una hoja que flota en un río, dejo ir los pensamientos que nos sirven. Silencia el torbellino, encuentra la paz. En el centro de mi ser descubro un espacio de calma, un refugio inalterable. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Cada momento presente es una paleta en blanco, pintado con la tranquilidad de mi atención. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Que este mantra sea mi guía, despejando la mente para revelar la quietud interior. Silencia el torbellino, silencia el torbellino, encuentra la paz. En el eco de mis pensamientos, repito con serenidad. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Cada respiración es una oportunidad para tranquilizar el fluir constante de la mente. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Como una hoja que flota en un río, dejo ir los pensamientos que nos sirven. Silencia el torbellino, encuentra la paz. En el centro de mi ser descubro un espacio de calma, un refugio inalterable. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Cada momento presente es una paleta en blanco, pintado con la tranquilidad de mi atención. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Que este mantra sea mi guía, despejando la mente para revelar la quietud interior. Silencia el torbellino, encuentra la paz. En el eco de mis pensamientos, repito con serenidad. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Cada respiración es una oportunidad para tranquilizar el fluir constante de la mente. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Como una hoja que flota en un río, dejo ir los pensamientos que nos sirven. Silencia el torbellino, encuentra la paz. En el centro de mi ser descubro un espacio de calma, un refugio inalterable. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Cada momento presente es una paleta en blanco, pintado con la tranquilidad de mi atención. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Que este mantra sea mi guía, despejando la mente para revelar la quietud interior. Silencia el torbellino, encuentra la paz. En el eco de mis pensamientos, repito con serenidad. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Cada respiración es una oportunidad para tranquilizar el fluir constante de la mente. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Como una hoja que flota en un río, dejo ir los pensamientos que nos sirven. Silencia el torbellino, encuentra la paz. En el centro de mi ser descubro un espacio de calma, un refugio inalterable. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Cada momento presente es una paleta en blanco, pintado con la tranquilidad de mi atención. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Que este mantra sea mi guía, despejando la mente para revelar la quietud interior. Silencia el torbellino, encuentra la paz. En el eco de mis pensamientos, repito con serenidad. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Cada respiración es una oportunidad para tranquilizar el fluir constante de la mente. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Como una hoja que flota en un río, dejo ir los pensamientos que nos sirven. Silencia el torbellino, encuentra la paz. En el centro de mi ser descubro un espacio de calma, un refugio inalterable. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Cada momento presente es una paleta en blanco, pintado con la tranquilidad de mi atención. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Que este mantra sea mi guía, despejando la mente para revelar la quietud interior. Silencia el torbellino, encuentra la paz. En el eco de mis pensamientos, repito con serenidad. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Cada respiración es una oportunidad para tranquilizar el fluir constante de la mente. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Como una hoja que flota en un río, dejo ir los pensamientos que nos sirven. Silencia el torbellino, encuentra la paz. En el centro de mi ser descubro un espacio de calma, un refugio inalterable. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Cada momento presente es una paleta en blanco, pintado con la tranquilidad de mi atención. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Que este mantra sea mi guía, despejando la mente para revelar la quietud interior. Silencia el torbellino, encuentra la paz. En el eco de mis pensamientos, repito con serenidad. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Cada respiración es una oportunidad para tranquilizar el fluir constante de la mente. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Como una hoja que flota en un río, dejo ir los pensamientos que nos sirven. Silencia el torbellino, encuentra la paz. En el centro de mi ser descubro un espacio de calma, un refugio inalterable. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Cada momento presente es una paleta en blanco, pintado con la tranquilidad de mi atención. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Que este mantra sea mi guía, despejando la mente para revelar la quietud interior. Silencia el torbellino, encuentra la paz. En el eco de mis pensamientos, repito con serenidad. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Cada respiración es una oportunidad para tranquilizar el fluir constante de la mente. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Como una hoja que flota en un río, dejo ir los pensamientos que nos sirven. Silencia el torbellino, encuentra la paz. En el centro de mi ser descubro un espacio de calma, un refugio inalterable. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Cada momento presente es una paleta en blanco, pintado con la tranquilidad de mi atención. Silencia el torbellino, encuentra la paz. Que este mantra sea mi guía, despejando la mente para revelar la quietud interior. Silencia el torbellino, encuentra la paz. 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 Silencia el torbellino, encuentra la paz.